Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en esta luna nueva para los piscis? Bueno, la luna nueva de renovar, de emprender cosas nuevas, de dejar sobre todo malos hábitos, sobre todo aquellos que perjudiquen a la salud también. Bueno, vamos a ver, piscis, ¿qué trae esta luna nueva? Bueno, frente a la dificultad que estáis viviendo, bueno, pues dejar el pasado atrás, digamos, aunque a veces sea complicado, porque quizás pueda ser un desafío para vosotros o vosotras. Hay una situación que debéis dejar estar porque os va a liberar y vuestros ángeles de la guarda os van a ayudar, sobre todo a que os liberéis de ese pasado, porque un final siempre anuncia un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo os va a permitir también acceder a una vida llena de felicidad, que penséis de otra manera para vivir también de otra manera, que dejéis estar una situación que posiblemente ya habéis vivido en el pasado, pero que seguís sobre todo en estos momentos, pues una y otra vez, digamos, viviendo, digamos, que tampoco os deja vivir el presente, digamos. Este maravilloso querubín, pues, os dice también que os anuncia nuevas oportunidades referentes también a toda esa creatividad que vayáis a desempeñar. Puede ser que muchos de vosotros un cambio de trabajo, realizar algún sueño también que teníais pendiente. Y si sois de los que dejáis todo para mañana, pues ha llegado el momento de que toméis acción, digamos, porque todo lo que emprendáis en estos momentos, todas esas cosas nuevas, pues, digamos, van a ser para bien, digamos. Es hora de que os embarquéis en una nueva actividad profesional y tenéis todas las actitudes necesarias que creáis en vosotros. Digamos que toméis acción en lo que os están diciendo vuestros ángeles de la guarda, porque tenéis esa libertad para elegir en estos momentos. Y aunque os sintáis a veces que os ponen trabas en el camino, frente a situaciones que estéis viviendo, solo se trata de una ilusión, que os liberéis de esos obstáculos que os obsesionan y, sobre todo, que elijáis otro camino, que rechacéis cualquier pensamiento negativo que podáis tener en estos momentos y que estudiéis todas las posibilidades que se os ofrecen, sobre todo en el trabajo, que si os dais cuenta, se ve marcado aquí. Hay personas que posiblemente os van a ayudar a que generéis esos cambios en el trabajo, que aprovechéis esas oportunidades, tenéis la libertad de elegir, la libertad de elegir también, pues, dejar ese pasado atrás o dejar estar una situación, la cual para sentir también esa liberación también y empezar esta luna nueva, pues, también más renovados también o renovadas también y vivir también, pensar de otra manera, pero también para vivir de otra manera también en lo que os están diciendo estos maravillosos ángeles de la guarda. Gracias.